Nos encontramos en la escuela primaria Manuel del Grano, número 359, una propuesta diferente sobre el trabajo en red, trabajo coordinado con las instituciones de la localidad. Esto es posible gracias a la participación que tenemos de las instituciones en la localidad. Hemos lanzado el año de trabajo, el año de propuesta, el año que vamos a llevar adelante las distintas actividades con los distintos actores de la localidad. Hay un hecho fundamental que se va a cumplir este año, son los 160 años de la colonia, estuvieron hablando justamente en el marco de ese evento, qué actividades o qué propuestas se van a ir realizando, en un todo de acuerdo las instituciones seguramente van a tener una participación importante. Sí, seguramente son ellas las que van a coordinar muchas de las actividades acompañadas por la gestión comunal, siempre vamos a estar colaborando y como decía recién, participando, para que se lleven adelante las distintas actividades, tanto sea de salud, educativas, deportivas y también culturales, porque sabemos que San Carlos Sud tiene un trabajo muy activo de las instituciones y eso siempre queremos destacarlo, queremos rescatarlo. Las instituciones permanentemente están poniendo su granito de arena y esforzándose para llevar adelante una actividad tan fructífera como la que tenemos hoy en San Carlos Sud. La propuesta desde nuestra gestión, como te decía antes, es acompañar las distintas actividades que se lleven adelante. Tenemos programado una caminata por la salud, por más salud, a través del SAMCO local, que va a estar participando conjuntamente, Cáritas Parroquial y el Club de Leones de nuestra localidad. Y bueno, nosotros con el Gabinete Joven, con la Comuna de San Carlos Sud, vamos a acompañar esta propuesta porque nos parece muy positivo poder desarrollar estas lindas actividades en nuestra localidad. También tenemos para más adelante, para lo que es después de las vacaciones de julio de los chicos, también pensaron la tradicional barrileteada. Así que ya estamos preparando distintas actividades que tienen que ver con los festejos de los 160 años de nuestra localidad. de la colonia San Carlos, y bueno, particularmente San Carlos Sud, la red de instituciones está trabajando un festejo particular que se va a realizar en San Carlos Sud, organizado por ellos. Quieren reunirse para celebrar estos 160 años de una localidad que viene creciendo y viene desarrollándose. Ellos quieren manifestar a través de un festejo esa alegría. Así que, bueno, nosotros acompañar esta propuesta, ¿no? Sí, no adelantamos mucho, pero sabemos que la cuestión gastronómica va a tener un lugar importante, los espectáculos artísticos, que va a ser una jornada interesante para que toda la familia de la región pueda participar. Exactamente, todas las personas que quieran acercarse para el mes de septiembre, para el mes de septiembre, vamos a estar desarrollando estos festejos, así que estamos trabajando fuertemente ya en esta propuesta, ¿no? La gastronomía en San Carlos Sud siempre es algo que se caracteriza por ser concurrida, y bueno, la verdad que tenemos automáticamente las instituciones cuando íbamos proponiendo las distintas actividades, ya sabía cada uno qué rol cumplía, ¿no? Y bueno, eso hay que valorarlo, hay que cuidarlo y que sostenerlo en el tiempo, porque son ellas las que sin las instituciones dan la vida a una localidad, y sin ellas muchas de las actividades, de las tareas y las propuestas, no se podrían llevar adelante, y siempre estar acompañando, estar detrás de cada una de las organizaciones es importante y es algo que nos gusta, porque siempre estar vinculado a lo social y vinculado sobre todo al aprendizaje, a transmitir de generación en generación estos rasgos culturales de una localidad que tiene su identidad propia, ¿no? En este sentido también se tratan otros temas que tienen que ver un poco también con lo propio de la comunidad, sabemos que se va a cambiar el sentido de las calles, de la localidad, y bueno, las instituciones también hacen su aporte en relación a esto, bueno, acompañando el proyecto. Sí, la verdad que hemos este año embarcado un proyecto muy grande, que es el tema de la seguridad vial en San Carlos Sud, venimos trabajando fuertemente, lo trabajamos con las instituciones, hemos desarrollado y hemos pensado un proyecto conjuntamente para realizar el ordenamiento y el cambio de sentido de algunas calles en la localidad, comenzar con esto y bueno, darle sentido único a aquellas manos, aquellas calles que tengan sentido este o este y bueno, cada una va a tener un sentido en una dirección y bueno, eso es algo que demanda mucho tiempo, mucho trabajo y bueno, coordinadamente siempre todo es más sencillo y es más fácil. Las instituciones han participado y han hecho su aporte, como te decía, para que esto se lleve adelante. ¿Qué se ha tenido en cuenta para diagramar los diferentes sentidos de las calles? Se trabajó con los flujos cotidianos, se analizaron flujos de circulación diarios en la localidad, arterias importantes, cómo se vinculan determinadas calles entre sí, también se tuvo en cuenta el sentido de circulación, que las garitas de nuestra localidad no entorpezcan la visual a la hora de entrar a la calle principal, que es nuestra San Martín y bueno, siempre diagramar, pensar, tener en cuenta esos detalles mínimos para que nuestros vecinos puedan circular de manera correcta y segura. También se lanza el mismo día, el 4 de junio, se lanza el cambio de sentido de calles y el inspector también, vamos a estar lanzándolo ese mismo día, un inspector de tránsito que lo que busca es educar, concientizar y bueno, hacer que el vecino se sienta seguro a la hora de transitar y de esa manera poder ordenar el tránsito y darnos más tranquilidad a la hora de poder, como te decía, circular. Bien, este es el segundo año de la red de instituciones, estuvieron charlando también formalmente de darle, digamos, un logo de que tenga una identificación esta red para seguir trabajando durante todo el 2018. Sí, la verdad que hoy tuvimos una concurrencia total de las instituciones y tuvieron todas de acuerdo en tener una identificación, así que rápidamente lo trabajamos con los chicos de la escuela a través de la materia de plástica y bueno, eso tiene que ver con identificarse, con armar una identificación que los represente y la red de instituciones va a seguir trabajando porque coordinadamente, haciéndolo con la gestión, con la comuna de San Carlos Sud, podemos obtener muchos logros y esos logros tienen que ver con el trabajo coordinado. Y yo creo que la identificación empieza a dar una identidad propia a esta red de instituciones que viene trabajando con todos sus actores activamente y eso hay que celebrarlo. Y celebrarlo con un logo, celebrarlo con la participación de los jóvenes, de los chicos, es algo que nos motiva y nos llena de alegría, ¿no?